Nosotros estamos pidiendo a la gente que nos ayude para una operación para mi hijo, que es el que está enfermo, que padece de cáncer, que bueno, sucedió todo repentinamente, nos agarró desprevenido e incluso no tenemos previsto el monto que va a ser, así que esa solidaridad de la gente, lo que pueda, lo que quiera colaborar, y bueno, el que está enfermo es Juan Segovia, que es mi hijo. Claro, tenemos una rifa, que es con lo que nos estamos manejando ahora, que es el valor de 100 pesos, rifamos un lechón, que bueno, nosotros en la rifa tenemos toda la información necesaria ahí para el que quiera comprar, que es donde se sortea, que día, que es en la Lotería Nacional Nocturna. Tenemos unos 500 números, ¿no? 500, 600 números a la venta, del 100 al 600, para que sepan, la duda de elegir. Y bueno, un número tenemos para comunicarnos, uno es el mío, que es de acá de Salto, 2474, 472374, el otro es de mi hermana, que también es de acá de Salto, 2474, 552751. Y nada, le pedimos ayuda, hoy por mí, mañana por ustedes, y ojalá no le pase a nadie, mañana, hoy no suceda a nosotros. Así que, nada, eso, ayuda. Como lamentablemente es muy costoso, también lo que hicimos es poner una cuenta bancaria en la cual la gente puede ir y depositar la plata que tenga, que quiera ayudar. El número de la sucursal es 6572, y el número de cuenta es 5142 270, en el Banco Provincia. También tenemos en Facebook está Noelia Segovia, Pedro Segovia y Lucila Martínez. Son las tres cuentas de Facebook en las cuales van a encontrar una, subimos una publicación en la cual está toda la información sobre la rifa y pueden dejar en comentarios si quieren para si nosotros nos acercamos a donde estén ustedes y así nos ayudan.